Hola a todos, como continuación del vídeo de los antirrobos de U que seguramente ya habréis visto y si no lo habéis visto echarle un ojo porque es interesante, os queremos presentar otro tipo de antirrobos que son igual de seguros que los de U y mucho más seguros que los de cable. Se trata de los antirrobos Abus Bordo, este es el tope de gama que es el Granit X Plus, tiene el mismo nivel de seguridad que la U Granit X Plus pero es un poquito más versátil porque fijaros lo pequeño que se queda y son 85 centímetros deformables. La cerradura es la misma que la del Abus X Plus, con las mismas características de seguridad, es un poquito más ligero que la U, está pesando en torno a un kilo y medio, unos 200 gramos menos que la U y fijaros que la unión de los eslabones es muy firme, muy segura, está hecha con tratamiento antitaladro y antizizalla, este antirrobo no se puede cizallar, el acero del que está hecho es el mismo acero que el de las U con una gran, con un gran nivel de seguridad y endurecido. Fijaros que los eslabones están engomados para que no nos arañen la bici de ninguna manera, existen tres colores negro, blanco y rojo. Y ahora vamos a enseñaros cómo se coloca sobre una bicicleta adecuadamente. Igual que os decíamos con el antirrobo de U, lo mejor es colocarlo a un soporte, hemos puesto esta barra azul para que nos sirva de soporte y tendréis que pasarlo para que sea la mejor manera por el soporte fijo que hayáis elegido y luego por los tirantes o las vainas para coger la rueda trasera y el cuadro. Y así ya lo tenemos puesto, un poquito más fácil que la U y un poco más versátil a la hora de colocarlo. Este es el tope de gama pero existen otros que os quiero enseñar también. Este es el siguiente en la gama que es el bordo 6000, no está tan súper reforzado como ese pero también tiene una gran capacidad en cuanto a la seguridad, es algo más asequible y más ligero. Aquí tenemos 90 centímetros, cinco más que con el otro igual, de un paralelo deformable y también existe un modelo con 120, por si queréis cogerlo algo más grande, tenemos un modelo con 120 longitud deformable. La cerradura aquí es doble dentada, la llave es doble dentada que también es muy segura, no es la misma que la X Plus pero también tiene muchísima seguridad. ¿Qué podemos hacer también aquí? Pues lo podemos colocar como doble seguridad por ejemplo para la rueda de adelante, fijaros. Podríamos atarlo aquí a otro soporte, imaginaros que aquí tenemos otro soporte y ahora podríamos coger de nuevo el cuadro, la rueda de adelante y tengo que meter la llave para engancharlo y ahora lo lo colocaríamos de esta manera. Imaginaros que aquí hubiera otro soporte y aquí estaríamos también cogiendo de una valla o de lo que sea, de este modo tenemos dos super antirrobos colocando, sujetando la bici y cada uno una de las ruedas. Más seguridad difícil. Existe uno todavía más sencillito que es el light, este antirrobo es muy ligero, tiene las mismas características que los demás pero sus eslabones, tengo aquí uno suelto, si os fijáis así, no sé si se llega a ver a la contraluz, no son macizos como los otros, sólo es de acero alrededor, el centro es de plástico, lo hace que sea mucho más ligero pero también es un poquito menos resistente. Ahora nos podría valer como antirrobo secundario para coger la rueda de adelante y este está pesando sólo 650 gramos, es mucho más seguro que uno de cable y los hay que están pesando más o menos esto. Todos los antirrobos bordo vienen con su fundita y esta funda es muy interesante para el transporte porque con estos dos velcros la podemos anclar a cualquier tubo de la bicicleta o podemos eliminar los velcros y colocarla sobre los tornillos de un portabidón que vienen ya con la forma. Quitaríamos el portabidón y en el segundo portabidón por ejemplo podríamos meter estos tornillos aquí y llevar la funda para sacar nuestro bordo muy fácilmente. Viene con todos, insisto, y todos los modelos que os he enseñado existen en color negro, en color blanco y en color rojo. Esto en cuanto a los antirrobos bordo y ahora os quiero enseñar también otro tipo de antirrobos que son también mucho más seguros que los de cable normales y que son los estilo flex. Es este tipo de antirrobo que seguro que os recuerda a las antiguas pitón de moto pero mucho más ligeras. Existen de muchos grosores, de muchas longitudes, aquí tengo otro un poquito más fino para que veáis. Bien, pero no es un cable solo, es un cable al que está reforzado por rótulas y lo interesante de estos modelos es que las rótulas no se abren entre sí, las rótulas están enganchadas unas a otras, con lo cual si cogemos una cizalla, mira tengo aquí uno partidito, veis, esas son las rótulas y están enganchadas unas a otras, con lo cual con una cizalla nunca llegaríamos al cable. Tendríamos que romper primero las rótulas y eso es muy complicado. Son antirrobos mucho más seguros que los de cable y bueno existen en multitud de longitudes y diámetros y además también existen con llave o con combinación. Incluso existe alguno, bueno pues en este modelo en concreto que se ilumina por la noche cuando le damos este botoncito para poder ver la combinación. Así que ya sabéis conseguiréis la máxima seguridad si utilicéis la combinación de dos antirrobos, uno cogiendo la rueda trasera del cuadro y al soporte que hayáis elegido y otro la rueda delantera del cuadro y al soporte que hayáis elegido. Y bueno por último os quiero decir algo que seguramente todos sabéis pero que no está mal difundir y es que si nadie comprará bicis robadas los robos de las bicis disminuirían enormemente. Como siempre todos estos artículos que os hemos enseñado los podéis encontrar en las tiendas Mammut y en nuestra web mammut.es. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video. Gracias.